Lo que intenta esta técnica, que en algunos casos la hemos denominado mapeo de actores, o ahí el título es mapeo de conflictos y afinidades, es captar eso que pasa en territorio que uno después lo va descubriendo, porque uno después que está trabajando, esto lo empieza a integrar por la vida misma de trabajo en territorio. Uno lo va entendiendo y a veces hasta lo va sufriendo. A veces cuando intervenimos nosotros nos topamos con muchas cuestiones que tienen que ver con lo que pasa con el poder en territorio, con lo que pasa con las instituciones, los agentes institucionales, los grupos, los distintos actores que son los que generan la influencia tangible e intangible en territorio, la influencia material e inmaterial, los que generan opinión, los que generan las ideas a poner en juego. Eso es lo que nosotros en territorio siempre lo estamos viviendo. Y esta técnica implica tener un método que nos permita hacer eso de una forma relativamente ordenada. Y no es algo que se pueda hacer solo, sino que está en el marco de una metodología mayor. Y el actor nosotros la usamos en dos espacios. La usamos cuando en una fase inicial de los trabajos territoriales interdisciplinarios, la usamos como una estrategia del equipo interdisciplinario solo, pero también la usamos de una forma participativa, después que conformamos los equipos de trabajo con los actores, esto lo hacemos en forma participativa y los actores hacen mapeos de su situación territorial. Se entiende, puede ser usado de distintas maneras. En general, cuando estamos conformando en las fases exploratorias de las metodologías de investigación de acción, cuando conformamos los equipos interdisciplinarios, esta técnica tiene una cualidad bien importante. Es que nos permite pensar, independientemente de la disciplina que tengamos, cuestiones comunes. Entonces pone a un biólogo, junto con un antropólogo, un médico, un asistente social, un trabajador social, un agrónomo, un veterinario, un psicólogo, un sociólogo, a pensar una cuestión que es común, que es en dónde vamos a trabajar. Y eso es por eso que también tiene la importancia de ser una estrategia, un método que nos interdisciplina. Porque nos da la posibilidad de la construcción del objeto de estudio, que es la transformación de la realidad, pensada en forma colectiva por el equipo interdisciplinario. Uno podría pensar, un mapeo de actores sociales es cuestión de antropólogos, sociólogos. Claro que no solo. Entonces lo que hacemos en general es que estas cuestiones las hagamos todos. Y son como instancias también de nivelación de los equipos interdisciplinarios que nos hacen poner a pensar el objeto de trabajo en forma conjunta. Una breve historia de la... Después vamos a ver otras características de la técnica importante, pero ayer les hablábamos de que una de las cuestiones importantes es pensar cómo armamos el equipo interdisciplinario para la intervención. Esto nos ayuda mucho. Es una de las cuestiones que usamos. La otra cuestión que usamos mucho en los procesos de interdisciplinamiento, de interdisciplina de los equipos, es también la construcción de la historia de los procesos locales o territoriales en forma interdisciplinaria. Como estrategias no solamente para descubrir, sino también para interdisciplinarios. Cuestiones comunes a todo el equipo. Esto, ¿de dónde lo trajimos? Esto tiene vieja historia, pero nosotros, ¿de dónde lo trajimos? Para que ustedes puedan ir a la fuente primaria en donde nosotros aprendimos esto. Esto viene de una escuela española que tiene uno de los compañeros que la coordina y dirige. es Tomás Rodríguez Villasante, que estuvo acá en Riosal en octubre. Tomás fue uno de los compañeros que estuvo acompañando a Riosal, coorganizado por los compañeros de Sociales, Gustavo y otros compañeros. Y él plantea, en un trabajo... Él plantea, en este artículo lo tienen, lo pueden... Tenemos que ver si están todos los trabajos subidos a la página. Eso recién en el grupo había algunas dudas. Capaz que los compañeros que están en la organización se aseguran de que estén todos los materiales. Este material está. Este material específicamente lo mandamos. Es este artículo que se llama Redes y Conjuntos de Acción para Aplicaciones Estratégicas en los Tiempos de Complejidad Social. Es un trabajo en donde está Tomás Rodríguez Villasante y otro. Está Pedro Martín Gutiérrez. Y está en una revista. Pero ahí está disponible. Nosotros lo aprendimos en un curso que hicimos con Tomás Rodríguez Villasante en 2002. Desde ahí venimos usando esta técnica. Así que la hemos usado mucho, la técnica esta, y da mucho jugo. Da mucho resultado. Nos permite entender muchas de las cuestiones que si no después la aprendemos a los golpes. De ver en territorio lo que pasa, también lo aprendemos. Pero esta es una metodología que rápidamente permite saber en qué campo de trabajo estamos. Y eso para los equipos que intervienen en territorio no es menor. Sobre todo es bien interesante esta técnica realizada con estudiantes. La hacen los estudiantes. Y cuando van estudiantes, por ejemplo, por primera vez, capaz que uno ya viene laburando el territorio. Pero cuando va con un equipo de estudiantes a trabajar, a hacerlo con estudiantes, esto rápidamente permite tener una idea de la complejidad del lugar en donde estamos laburando. Que siempre son lugares de complejidad. Independientemente de cual sea, siempre son lugares de complejidad. En donde hay afinidades y hay contradicciones y conflictos. Siempre en función de los objetivos que tiene el proyecto en el cual estoy trabajando. Por eso mañana, cuando mapeé en territorio y eso ya lo trabajaron con Gustavo en la preparación de los compañeros que van a acompañar los grupos. Una de las cosas claves a definir antes de hacer un mapeo es el mapeo a qué proyecto responde. Es decir, no es ir a preguntar qué hay en territorio, sino en función del proyecto que estamos armando. Que puede ser un proyecto de la universidad con una determinada organización. Qué hay. Pero no qué hay sin saber cuál es el proyecto. Sino que la definición de cómo vamos a mapear en función de lo que está establecido como proyecto de trabajo es clave. Si estamos trabajando con una organización campesina, por ejemplo, la idea puede ser el fortalecimiento de esa organización campesina. O sea que el proyecto es ese, es fortalecer la organización campesina. En ese territorio, habría que mapear qué actores están a favor y en contra, o neutros, que pueda haberlos, indiferentes, que nunca hay neutralidad, pero que no toman acción particular en ese territorio, pero que podrían tomarla, en función de ese proyecto, por ejemplo, de fortalecimiento de la sustentabilidad de la producción campesina. Por ejemplo, a nivel urbano, hay múltiples ejemplos. Yo voy a presentar algún ejemplo rural y un ejemplo urbano que hemos hecho. Voy a presentar el ejemplo de la consolidación de un centro educativo en una escuela de la periferia de Montevideo, que tenía que ver con el papel de una escuela pública en el fortalecimiento de una organización barrial. O sea que mapeamos ese territorio urbano en función de ese interés, del fortalecimiento de esa organización en el marco de un barrio con altos conflictos de todo tipo, pero también conflictos generados por una de las problemáticas que en los últimos tiempos es muy dura, que es todo el tema de la drogadicción y todo el tema del tráfico a nivel de los territorios en los cuales he intervenido. Que ha sido una de las cuestiones que nos ha parecido en los últimos tiempos muy dura. Yo comencé hace mucho tiempo, bueno les digo el tiempo, en el 85, a trabajar en un barrio de la periferia de Montevideo, donde todo el tema de la pasta base, el Paco, no era una realidad fuerte. Y nosotros teníamos unas modalidades de trabajo con la organización, era una universidad, pero una organización que fue dramáticamente modificada después de algunos procesos de 2002. En 2002, bueno, acá en Argentina fue una gran crisis también. Allá pegó un año después, duramente, y aparece la pasta base como una de las cuestiones muy fuertes a nivel de los barrios. Que no era una modalidad de tráfico común. Digo esto porque nos puede permitir mapear esas cuestiones, que son altamente complejas. Eso lo vimos cuando hicimos la experiencia de los mapeos en Rosario, en la Escuela de Verano de Rosario. Vimos que uno de los componentes importantes a entender por parte de los equipos que intervienen, es por ejemplo, la influencia del tráfico en los espacios barreras donde laburamos. No es nada menor esto que estamos hablando. Porque esto tiene que ver hasta con situaciones de violencia, de inseguridad, de problemática de los jóvenes. Pero también, pensando en las intervenciones nuestras del trabajo con estudiantes en estos lugares, es muy importante tener un mapeo de aquellos lugares donde sabemos que hay conflictividades de este tipo. Eso no sé cómo lo manejan ustedes, pero siempre que llevamos estudiantes a territorio, ahí tenemos una responsabilidad muy grande. Que no la cubre el seguro. Nosotros, como docentes que coordinamos grupos en territorio, tenemos... El ruso me dice que sí. El ruso trabaja en vía onda. Claro. Uno tiene que entender... Yo no digo que asegure nada con esto, pero por lo menos saber por dónde vienen los tiros. Esta metodología implica saber de dónde vienen los tiros, por lo menos para poder agacharse a tiempo o no. Pero por lo menos saber cómo está esa conflictualidad de territorio. Es muy importante para el trabajo con estudiantes, pero no solo. Para la intervención misma. Lo tomamos de esta propuesta de Tomás Rodríguez Villasante que modificamos. Él lo que planteaba era... En los territorios uno puede pensar con dos tipos de ejes que son los que conforman el campo de la red a nivel del territorio, que tienen que ver con dos cuestiones. Y ahí plantea la posibilidad de armar un diagrama, que es un sociograma. Esto sería algo así como un sociograma. Esta es la propuesta original que está en el trabajo. En donde él plantea la posibilidad de cruzar dos ejes para entender lo que pasa en territorio. Una es cuáles son aquellos grupos, instituciones. Él plantea la posibilidad de entender lo que pasa en territorio en función de las clases. No desde una concepción marxista, sino que él plantea. En territorio hay. Él dice, ¿no? Esto surge de un trabajo de Tomás Rodríguez Villasante que él hace en varias ciudades. Es un trabajo fundamentalmente urbano que él hace. Lo hace en Madrid, lo hace creo que en Colombia. Hace algo en Montevideo y después lo aplica en varios lugares. Porque él arma como una escuela latinoamericana y esta red funciona en varios lugares. Entonces él plantea que en los espacios en donde trabajamos hay precarios y excluidos. Esa es la categoría que usa Tomás Rodríguez Villasante. Hay asalariados solventes, dice él, y hay clase alta. Eso es lo que hay en barrios. Es un planteo para pensar los barrios en cualquier espacio urbano. Y dice, en función del proyecto que tengamos, estas clases pueden tener afinidades o opuestos a nuestro proyecto. ¿Está bien? Entonces lo que hace es, a través de un proceso cualitativo de captación de información, eso se hace mediante entrevistas e informantes calificados que pueden ser individuales o colectivas. Mañana probablemente hagamos entrevistas colectivas a los compañeros de las organizaciones en donde intentemos reconstruir el territorio junto con ellos. Esa es la idea de la técnica para mañana. Y tranquilos porque es una técnica fácil de realizar. Hay que explicarle muy bien a los compañeros con los cuales trabajamos cuál es la dinámica. Pero tenemos compañeros en todos los equipos que ya hicieron y ya conocen esta práctica. O sea que, tranquilidad. Se puede hacer solamente con este abordaje que vamos a hacer ahora, pero además tenemos compañeros que están formados para esto de acompañar a los equipos mañana en el territorio. Bien. ¿Qué dice Tomás Rodríguez Vilasante? Yo puedo, armando un plano con estos dos ejes, entender qué pasa en territorio determinando quiénes son aquellos grupos que tienen, de alguna forma, mayor influencia y él ubica a la clase alta en los espacios superiores. Y los que tienen, él dice, afinidad, diferencia, ajenidad o ser opuestos a nuestro programa de trabajo. Los que son afines, claramente, son con los que vamos a trabajar, con los que vamos a articular en primera instancia. Que pueden ser instituciones, pueden ser grupos. Aparece en todos los espacios en donde hemos trabajado, aparecen los agentes religiosos como muy importantes. O sea que también vamos a mapear esas cuestiones que son cada vez más importantes a nivel de los territorios en los cuales vamos a trabajar. Bueno, ¿quiénes son los afines a nuestro proyecto? ¿Quiénes son los diferentes que podrían tener determinada afinidad pero que no son parte de nuestro proyecto en particular? No vamos a entrar en esto porque nosotros esto lo cambiamos después y vamos a tomar una metodología que es bastante más sencilla. Pero él dice, bueno, hay afines pero hay diferentes que pueden estar enmarcados dentro de la proximidad del proyecto. Hay gente que no está ni ahí con el proyecto, no está relacionado. Acá, por ejemplo, puede haber ONGs que no estén dentro del equipo o dentro de los posibles que estén en la articulación que puedan ser después en algún momento inclusive articulados a la hora de poder pensar el proyecto y su viabilidad. ¿Vamos bien hasta ahí? Es simple, bien simple. Y lo otro que hay son opuestos al proyecto. Son aquellos que en territorio no están de acuerdo con la propuesta que estamos poniendo en la cancha. Y siempre los hay. Porque de alguna forma el proyecto responde a algunos intereses. Entonces lo que debemos captar es la posibilidad de cuáles son las contradicciones que existen en el territorio que en este caso particular sean opuestos a nuestro proyecto de trabajo, que es un proyecto con las organizaciones o con los movimientos con los cuales laburamos. ¿Está bien? Lo que dice... Pasala siguiente, Juanma. Bueno, ahí lo que hay es, después de haber captado qué grupos hay, después vamos a ver cómo lo hacemos eso. Porque ahí tenemos que tener un sistema que nos permita identificar los distintos grupos que hay, separarlos en institucionales, agentes, grupos. Van a ver que vamos a tener un set de materiales para trabajar que tienen que ver con papeles de distintos colores. Hay que... Primero hay que hacer un mapeo con los compañeros, con las organizaciones de todas las instituciones, todos los grupos que hay. Hay una lista con todos los grupos que aparecen. Y después empieza el juego de ubicarlos en función... Dale. Pensé que ibas a hacer alguna intervención. Adelante, se puede. Bien. Y lo que propone Tomás Rodríguez Villasante es, primero, que después que identifiquemos aquellos actores que aparecen acá, institucionales, individuales, colectivos, grupos, veamos cuáles son las líneas de afinidad en las cuales están, inclusive, quiénes tienen relaciones afines y quiénes tienen relaciones de contradicción. Eso es importante saberlo. Si hay una institución que de repente está en este campo, pero tiene una afinidad con algún grupo, y yo la puedo detectar con algún grupo que está cerca de mi proyecto, ese es un tema muy importante. Porque yo tengo una vía de poder tener alguna idea de lo que está pasando acá y por lo menos comunicar cuestiones que tengan que ver con aspectos de mi proyecto. Pero, fundamentalmente, lo que permite hacer, si hay relaciones de contradicción, es ver cómo bloqueo, porque ahí también en la estrategia del proyecto, es ver cómo bloqueo a los opuestos en un juego de poder contra poder. Ese es el planteo que hace Tomás Rodríguez Villasante. Lo que implica decir que no es un problema de consensuar lo que pasa en el campo territorial, porque pueden haber opuestos que no sean objeto de consenso. Y eso lo hemos visto en un montón de lugares. Hay actores sociales que no se puede pensar como actores con los cuales voy a consensuar, porque los intereses de clase o los intereses de tipo económico son tan fuertes en donde estrategias de consenso no andan. Esto lo hemos visto en un montón de lugares. No sé qué experiencia tienen ustedes. Pero no siempre hay posibilidad de consensuar con los opuestos. No siempre. Por eso que nosotros a veces ponemos en cuestión todo el tema del desarrollo territorial en donde todos los actores pueden consensuar el desarrollo de un territorio. Lo ponemos en cuestión. Porque esto nos ha enseñado que hay actores que de repente consensúan alguna cuestión, pero que en última instancia están opuestos a este proyecto. Nos ha pasado mucho con todo el tema del tráfico a nivel de los barrios. La esencia del tráfico no es generar procesos de crecimiento y formación de los jóvenes del barrio. No está esa. Esa esencia no está. Entonces acá hay que pensar alguna estrategia que capaz que negocie con el tráfico. Eso lo hemos intentado hacer en algunos casos. Negociar algunas cuestiones. Inclusive nosotros vimos experiencias en donde algunos proyectos negocian algunas cuestiones. Hemos visto, por ejemplo, que algunos proyectos negocian, por ejemplo, que el paco no circule en el barrio. Pero la cocaína circula. ¿Se entiende esto? Pero entonces hay que ver cuánto podemos negociar y cuánto podemos bloquear como parte de nuestro proyecto de trabajo en conjunto con las organizaciones. Y lo que hicimos fue, a punto de partida de esta experiencia, cuando íbamos a territorio, esto no nos funcionaba. Este eje de clase alta, asalariado solvente, precario excluido. Por ejemplo, acá, porque es un espacio urbano, barrial. ¿Dónde están los campesinos acá? ¿Dónde están los grupos de campesinos? No son asalariados. Tampoco podemos pensarlo como excluidos. Entonces lo que hicimos fue, cambiamos a pasar la producción. Y terminamos con este esquema de trabajo que es el que hoy estamos manteniendo como la propuesta metodológica que vamos a intentar aplicar mañana en territorio y que hemos venido aplicando desde hace por lo menos 15 años. Entonces repensamos el eje de clases y hablamos de un eje que mapee el poder en territorio. ¿Está bien? Con una definición de poder muy laxa pero operativa. Esto que yo voy a intentar explicar ahora, hay que tener mucho cuidado para explicárselo porque a veces es difícil entenderlo. ¿Qué es lo que entendemos por poder? Es la capacidad que tienen algunos agentes colectivos, institucionales o individuales de generar influencias de tipo material e inmaterial en territorio. Por ejemplo, claramente aquellos agentes institucionales, instituciones que disponibilizan bienes materiales en territorio, cualquiera sea, en general tienen una situación de poder muy importante que está dada por la materialidad que disponibilizan en territorio. Por ejemplo, esto que está acá es el Instituto Nacional de Colonización. Es el instituto que asigna tierras a los campesinos en Uruguay. Claramente la asignación de tierras como instituto es un elemento de poder muy fuerte. Entonces sitúa a esa institución en un espacio de poder importante en el territorio en el cual nosotros trabajamos. Ahí pueden haber innumerables ejemplos. Por ejemplo, si la municipalidad tiene la posibilidad de generar créditos a los productores de una región, créditos que puedan ser relativamente convenientes. Necesariamente eso implica la posibilidad de que tenga una gran capacidad de llegada a los productores y un poder establecido por un bien material que disponibiliza. Pero cuando hablamos del poder, nosotros hemos visto cuestiones que tienen que ver con el poder, que no son materiales y que tienen que ver con la capacidad de ejercer influencia a nivel de algunos territorios en donde no se disponibiliza nada material y se influencia en función de algunas características de equipo o de personas. Por ejemplo, hemos visto la influencia bien importante, en este caso no aparece, pero lo van a ver en otros casos, la influencia de algunas curas y pastores que están en territorio, en donde está la institución religiosa y su agente como una instancia de poder muy fuerte en territorio, con el cual necesariamente vamos a tener que hablar cuando vamos a territorio. En general, una de las cosas que hemos visto es que hay algunos agentes de territorio individuales a los cuales nosotros le tenemos que pagar peaje. A los cuales, que son algo así como los que me hacen que sí los compañeros. Hay algunas figuras en territorio en donde yo estratégicamente no puedo no considerarlos. Yo no digo para negociar y para bajar principios, pero sí saber que hay algunos momentos en los cuales tengo que manejar esa información y en algunos casos inclusive ver cómo me negocio algunas cuestiones, desde la óptica del proyecto. ¿Está bien? Esta es la concepción que trabajábamos y pusimos más poder con esa concepción y mantuvimos esto de afinidad diferentes, indiferentes o ajenos y opuestos. Y eso también lo cambiamos porque estuvimos viendo que era muy difícil trabajar en esas cuatro categorías y lo que hicimos fue decir, bueno, hagamos un eje de más, menos poder y más o menos afinidad. Entonces lo que vamos a mapear en territorio cuando vayamos es aquellos agentes, grupos e instituciones que tienen más capacidad de influencia, material o inmaterial, ideológica o material y aquellos agentes que están más afines o menos afines a nuestro proyecto. Y con ese cruce de esas dos variables, de esos dos elementos, construyo la realidad territorial en donde estoy trabajando. La construyo subjetivamente. La construyo en función de una metodología cualitativa de captación de información. Es la foto del territorio porque eso no recupera la historia del poder en el territorio. Eso lo voy a ir viendo después. Pero lo que saco es la foto, el sociograma es la foto de lo que la producción subjetiva con esos informantes calificados produjo. ¿Está bien esto? Porque ahí hay una de las críticas fuertes a este proceso. Que es, es una producción subjetiva y eso no es la realidad. Porque la realidad está lejos de ser una producción subjetiva de la gente. Lo que hemos hecho es decir, bueno, nosotros primero no vamos a hacer un solo mapeo, vamos a hacer varios. Mapeos. Y lo que vamos a ver es que los varios mapeos que hagamos van a ver informaciones que se van a repetir. Tomándola desde mapeos con varios informantes calificados. Ahí lo que aparece es lo que denominamos saturación de la información. Cuando hacemos varios mapeos y aparecen algunas cuestiones que se van repitiendo en varios mapeos, eso quiere decir que hay un nivel de adecuación entre el método y lo que pasa en la realidad. Porque saturo la información que se repite en distintos mapeos que voy haciendo. ¿Está bien? Por eso que es una foto subjetiva que debe ser calibrada, pensada a la luz de la intersubjetividad de la información cualitativa que produzco. ¿Estamos bien con eso? Para ir viendo los límites que tiene la técnica. Es muy poderosa igual, pero tiene esos límites. La objetividad o la producción más cercana a lo que pasa en territorio, que la cubrimos con eso de la intersubjetividad, porque hay varios sujetos produciendo información. Y la saturación de la información como elemento que me dice por ahí, hay algo que me indica que este sector está ubicado en todos los mapeos en este lugar. O está cercano a este lugar. Esto que yo estoy identificando, que son campesinos colonos, tiene este lugar de poder frente a un proyecto, este era un proyecto de la universidad, que aparece planteado por parte de un grupo de mujeres y una comisión de padres, pero que no involucra a todos los colonos del territorio. ¿Se entiende esto? Dale. Lo complementamos. por ejemplo, cuando uno va con un equipo en un principio a trabajar en un territorio que nunca... eso nos ha pasado hay veces que la universidad dice, bueno, vamos a trabajar en tal lugar, vamos a ver con quién nos conectamos, con quién trabajamos, capaz que nos llama alguien, ¿no? alguien de la comunidad dice, oh, está bueno que la universidad venga a trabajar acá, capaz que nos llama un pequeñito grupo de vecinos o nos llama un vecino, y vamos eso nos ha pasado, entonces ahí hay que ser un proceso de construcción de demanda, bien importante ver exactamente ese pedido que hace un vecino, un grupo de vecinos para trabajar con jóvenes en una comunidad bueno, ¿cómo lo trabajo? Construyo demanda con ellos construyo cuáles realmente las necesidades que los vecinos tienen, cómo las transformamos en un proyecto elaborado, pensado en forma participativa eso lo puedo hacer en un principio, puedo hacerlo como parte del equipo técnico, puedo juntarme con tres o cuatro vecinos que estén cercanos y armar, claro que no preciso informantes calificados salvo que haya algunos técnicos que estén trabajando en el proyecto y que conozcan, que también son informantes calificados pero acá hay una modalidad múltiple de formas de tener este mapa, lo que sí es claro es que después que tengamos los grupos motores o al principio de los grupos motores, esto hay que hacerlo en forma participativa con los actores de ese grupo motor y probablemente lo que teníamos como mapa cambie ¿se entendió esto? pero es múltiple el abordaje de la utilización de este método lo que sí está claro que si está enmarcado en una metodología de extensión crítica y participativa necesariamente debe ser una producción colectiva del grupo motor ¿está bien? en donde el grupo motor, donde están parte de la comunidad, parte de las organizaciones mapea con otros informantes calificados de la sociedad en la cual se trabaja ¿se entiende esto? o sea que tiene múltiples potencialidades nos hace entender bastante de lo que pasa en territorio y además tiene una particularidad importante no tiene casi costo nosotros habíamos usado la cartografía social la usamos pero no la usamos mucho pero tenemos que tener los mapas los mapas de Uliver que utilizamos y a veces los equipos no tienen disponibilidad de tener mapas como para poner arriba una mesa que son mapas gigantes esta metodología lo único que precisa llegado el caso es un pizarrón y una tiza la podemos hacer con eso solo ni un pizarrón, precisamos un papelote y una tiza y con eso lo podemos hacer es muy económica y es muy práctica la cartografía nosotros la complementamos con cartografía social ahora por ejemplo con los compañeros de Rosario hicimos en un programa integral rural que estamos montando hicimos un mapeo de actores pero estamos haciendo cartografías sociales que son parte del equipo primero que las vamos a hacer en forma colectiva después que conformemos los grupos motores para ese programa integral que estamos armando que están armando los compañeros yo los acompaño ¿está bien? pero múltiples entradas a esta metodología ¿por qué la usamos nosotros en la escuela? esta metodología por estas cualidades nos permite entender mucho el eje del trabajo nuestro en la escuela es poder pensar junto con las organizaciones qué hacer entonces si nosotros vamos a un territorio y decimos bueno nuestro proyecto podríamos pensar el proyecto de la organización cuando mapeemos mañana cuál es el proyecto de la organización con la cual vamos trabajando y mapear en función de eso pero la idea es que esto sirva como un esta técnica sirva como un disparador del diálogo para pensar un proyecto conjunto organizaciones universidad que ese es el centro del trabajo de la escuela el centro del trabajo de los ejes en algunos casos este calculo que vamos a aportar alguna posibilidad de cambio a los proyectos que ya están en marcha lo otro que hicimos quiero aclararlo porque eso en algún momento para nosotros fue un tema nosotros cuando planteamos a los compañeros de Uncuyo les dijimos que nosotros no queríamos ir a territorios donde no hay trabajo previo de la universidad porque lo que no podíamos asegurar después de la escuela es seguir trabajando y si hiciéramos eso incurriríamos en un acto claro de invasión cultural extractivo en el cual vamos con la escuela levantamos la información aprendemos el método y no vamos nunca más entonces lo que dijimos es cuando hablamos con los compañeros vayamos a lugares en donde la universidad está trabajando y va a seguir trabajando y que este producto nuestro pueda servir como un insumo muy humilde para repensar lo que los compañeros están haciendo si no incurriríamos claramente en un acto extractivo que es lo que criticamos y ahí el tema de la coherencia teórico y metodología por eso es que vamos a ir a lugares donde la universidad está trabajando eso fue lo que planteamos cuando este como decía Adela Delia ayer soñamos la escuela lugares en donde se va a seguir interviniendo y no es una cuestión de ir aprender algo nosotros y volvernos y nunca más eso sería una cuestión éticamente jodida por parte de la concepción de la escuela ¿está bien? bueno incorpora bueno nosotros en ese momento esto es una un trabajo esto está publicado esta en un trabajito que hicimos con un compañero antropólogo esto lo hicimos con los compañeros de antropología pero ahí estuvimos veterinarios agrónomos economistas y está publicado en un libro yo les dejé un libro que se llama Extensión Estrategias de Intervención en el Medio Rural Urbano es un libro compilado que hicimos ya bastante tiempo tiene como 10 años donde está esta técnica de mapeo de actores descripta más allá de lo de Tomás Rodríguez Villasantes cómo la pensamos nosotros particularmente con todas las adaptaciones ahí lo pueden ver el libro se llama Extensión Intervención Estrategias de Intervención en el Medio Urbano y Rural y tiene varios capítulos ahí hay un capítulo de la obra de Freire una revisión de toda la obra de Freire o de gran parte de la obra de Freire que se llama Extensión Crítica a los Aportes de Paulo Freire en ese libro lo pueden ver que es una síntesis de lo que hemos venido hablando donde revisamos la obra no, no, no en base digital no lo tenemos sí, creo que está en la biblioteca acá creo que lo está en la bibliografía está en base digital ahí hay algunos trabajos que les pueden resultar interesantes este y bueno, particularmente ese de Freire que por lo menos fue revisar un poco lo que Freire había pensado hasta por lo menos la década del 90 ¿estamos bien hasta ahí? pasa la siguiente por favor este es un mapeo que hicimos en un territorio de reforma agraria en San Pablo digo ejemplos de las cosas que hemos hecho que nos dio mucho resultado a la hora de pensar la intervención de la universidad en los espacios de asentamiento de reforma agraria de un territorio que se llama puntal de Paranapanema donde hay 7.000 familias asentadas hace 10 años que conforman yo creo que son 5 asentamientos de reforma agraria entonces lo que mapeamos ahí porque es una intervención que estamos haciendo que estamos trabajando ahí es la el proyecto era consolidar el territorio camponés campesino en la región de puntal de Paranapanema ese era el proyecto que tenía la universidad en conjunto con el MST y el mapeo responde a ver como la viabilidad de los territorios campesinos de los asentamientos de reforma agraria se desplegaba en territorio y que conflictos tenía ¿está bien? y ahí aparecen varias de las cosas de las que hablamos quienes estaban opuestos y quienes estaban a favor de la consolidación de lo que algunos autores llaman territorios campesinos acá el autor al que hacemos referencia es Bernardo Manzano que es un geógrafo brasilero que trabaja la concepción del territorio y del territorio rural en particular es un tipo muy interesante que es bueno yo trabajo con parte del equipo de investigación de Bernardo y ahí hicimos este mapeo eso fue el año pasado o hace un año y medio y acá lo que aparece bueno lo que usamos esta esta estos iconos y no voy a entrar en detalle pero sí voy a decir que claramente hoy no había hablado de esto aparece lo que Tomás Rodríguez Villasalte denomina lo que son conjuntos de acción dentro del territorio espacios de agentes instituciones eh personas grupos que están en un determinado campo particular de la disputa territorial entonces para nombrar algunas de las cosas que aparece acá está eh estos son distribuidores de agrotóxicos este territorio es un territorio en el cual están está rodeado por caña de azúcar agronegocio para el combustible de hecho el agro combustible en base a alcohol que son las grandes usinas productoras de alcohol que son empresas muy muy grandes de miles de hectáreas produciendo el monocultivo de la caña de azúcar en forma como empresa capitalista que rodean los asentamientos y bueno entonces claramente acá aparece este todo ese grupo que está en función del agronegocio que disputa territorio con el campesinado de ese lugar entonces están por ejemplo los vendedores de agrotóxicos dicen los compañeros brasileños están los prestadores de servicio que es toda la maquinaria que se disponibiliza para todo el tema del agronegocio está la UDR que es la unión democrática radical que es una unión de facenderos estancieros que inclusive en algunos lugares tienen ejércitos privados que son los que contienen las invasiones de tierra las ocupaciones de tierra del MST la UDR es la organización política de los grandes facenderos de los grandes estancieros del latifundio organizado en ese territorio pero ¿qué más aparece? bueno aparecen otras cuestiones que tienen que ver con eso y aparece una cuestión bien interesante que se relaciona no solamente con agentes institucionales sino que tiene que ver con medios masivos de comunicación aparece arriba la televisión ¿está? como los intereses de ese medio masivo de comunicación en contra de la conformación del territorio campesino hay toda una propuesta vehiculizada por el canal de televisión que está en esa región que está en contra de la producción de territorios campesinos claramente ideológicamente en contra ¿está bien? y después aparecen todos los afines y vean acá como ponían al MST este es el movimiento sin tierra el movimiento sin tierra como organización tiene un nivel de afinidad fuerte claramente con el movimiento campesino y un espacio de poder también muy fuerte por su capacidad de negociación y confrontación en los territorios entre el MST estoy poniendo un caso que es un caso muy particular pero digo en este caso el MST negocia acá pero negocia de una contradicción fuerte de clase y de interés ¿se entiende lo que estoy planteando? de repente se sienten en una mesa de negociación pero no necesariamente para consensuar cosas que tengan que ver con desarticular el mundo campesino ¿está bien? y bueno después todo lo que es el campo de trabajo y acá está la universidad el espacio de la universidad que trabajaba en los asentamientos en general a nosotros nos mapean ahí esto es una cuestión que aparece casi siempre nosotros tenemos no un espacio muy fuerte de poder lo hemos visto en casi todos los mapeos los espacios universitarios de trabajo con sectores populares en territorio en general no tienen un gran espacio de poder pero sí tienen poder y aparece un poder acá aparece un poder en este eje relativamente menor pero importante y la afinidad del proyecto porque en este caso en particular no es la universidad que está pensando un proyecto como un todo pero sí es un gran equipo de trabajo de la universidad estadual de San Pablo que trabaja dentro de los asentamientos del movimiento sin tierra ¿se entendió esta lógica? lo que mapeamos acá son las afinidades las líneas rojas son las líneas de contradicción los que se están peleando en territorios por intereses contradictorios eso hay que saber quienes se dan palo en territorio tenemos que saber en general los que se dan palo en territorio son los que están contrarios al proyecto vieron que las líneas rojas van de acá para allá en general pero también podemos encontrar situaciones de contradicción acá adentro que tengan que ver no con intereses de clase sino con problemas que se derivan de legitimidad hemos visto contradicciones entre ONGs en territorio que pueden tener hasta el mismo proyecto y que se pueden estar peleando por la legitimidad del trabajo en territorio desde su posición como ONG en particular no sé si les pasó dicen algunos compañeros dicen que sí pero a veces los que tenemos afinidades con algunos proyectos que tengan que ver con movimientos sociales no siempre tenemos relaciones de afinidad y eso hay que mapearlo porque de alguna forma eso sí hay que intentar negociarlo y consensuarlo porque si el interés y objetivo de esos ONG o grupos son coincidentes necesariamente debo ver cómo tiro algún puente para ver cómo trabajamos juntos porque la contradicción no estriba en una contradicción de interés de clase distinto o interés económico distinto sino que pasa por otros lados que debería ser pasible a veces no pero debería ser pasible a veces las contradicciones entre las ONG tienen que ver con la disputa por el trabajo con la organización por ejemplo por la disputa de fondos públicos no sé acá cómo va eso pero a veces lo vemos que hay ONG que están disputando para trabajar con tal y disputan con otra ONG eso hay que mapearlo en el campo también bueno esto más o menos quedó acá hay una cosa interesante que aparece que es este es el Movimiento Sin Tierra estos son algunos líderes del Movimiento Sin Tierra y este es un líder que fue del Movimiento Sin Tierra y que se salió de la organización que sigue siendo afín a la reforma agraria pero que no es más parte del Movimiento Sin Tierra acá hay una contradicción interna con una identidad de objetivo que es la producción del territorio campesino que no necesariamente tiene afinidad y si ustedes ven acá hay una línea de contradicción entre este líder campesino hoy que montó una nueva organización con los líderes del MST ¿está bien? eso está bueno que lo entendamos compañeros y esta técnica que la hacemos de repente en dos o tres horas en un par de horas nos permite tener esta dimensión del campo de laburo en donde estamos trabajando y esa información es precaria es una foto pero es muy rica es muy rica para poder pensar la estrategia de desarrollo de nuestros proyectos en campo con quién vamos a trabajar con quién podemos puentear quiénes son los que sabemos que nos van a dar palo en territorio qué agentes institucionales son importantes por lo menos para nosotros nos ha pasado que no conversar con algunos curas nos pasó por ejemplo con agentes institucionales que son los que trabajan directamente con campesinos en donde lo que le importaba al loco era su presencia como agente individual de la institución y su legitimidad y su dominio territorial para ese proyecto nuestro si no hubiéramos conversado con ese compañero hubiéramos hecho algunas cosas pero no sé si todas las que pudimos hacer después de haber negociado con ese compañero desde nuestra situación y de nuestra pretensión de meter un proyecto en el apoyo al campesinado con el cual estábamos trabajando ¿se entiende esto? nos permite ver el campo y sus afinidades y disputas aquí dale otra bueno de ahí en parte lo expliqué pero quiero tomarlo, eso es parte del trabajo que publicamos retomar un poco estos aspectos y leer estas cosas para dejarlas más asentadas el mapa social del sociograma es una representación gráfica de la realidad que centra su mirada en estructuras de la misma, sujetos grupos, instituciones organizaciones sociales y en la trama de relaciones entre estas estructuras ya lo dijimos, lo refrendamos es una herramienta útil a la hora de abordar la trama de relaciones objetivas en que la realidad social está estructurada la metodología de construcción del sociograma es conocida como mapeo de actores sociales preferimos definirla como mapeo de conflictividad social en territorio dale la siguiente ¿qué nos interesa conocer? ya lo dijimos tipos de sujetos, organismos públicos intendencias, municipalidad oficinas del estado, organismos privados ONG, empresas de cooperación internacional grupos de agricultores esto para lo rural de mujeres, jóvenes, individuos técnicos o relaciones sociales, movimientos sociales colectivos de producción empresas capitalistas, etc. reconocimiento local, nivel de poder formal e informal eso es lo que habíamos dicho cómo concebíamos el poder lo tangible y intangible lo formal y lo informal y cómo se da el vínculo entre los diferentes sujetos si es de contradicción, de afinidad o de indiferencia nosotros lo que hacemos ahí claramente es pedirle a los informantes calificados que construyan ese campo entonces lo que le pedimos es que identifiquen qué agentes, sujetos, instituciones y actores ellos identifican actuando en el campo de trabajo potenciales puede ser puede ser que de repente los informantes calificados digo pero hay un grupo de jóvenes que podría reunirse bueno, vamos a marcarlo pero no es un sujeto que esté actuando y generando influencia si está bueno saber de que puede haber un grupo de ese tipo que puede tener la potencialidad de ser construido bueno, puede ser pero la idea es captar lo que está en territorio concretamente en territorio operando y trabajando en función del poder en función del poder local quiero presentarles el concepto de territorio porque me parece que si no definimos bien eso entonces el concepto de territorio que estamos usando dale para atrás Juanma ese es el concepto que estamos usando es este concepto de Bernardo Manzano un trabajo de Manzano en particular ese hay otros que también usamos pero este me parece que está bueno porque nos permite entender cuando vayamos a mapear que entendemos por eso y hay una diferencia entre espacio y territorio y él dice el territorio es el espacio apropiado por una determinada relación social que lo produce y lo mantiene a partir de una forma de poder o sea que claramente lo que establece es que el poder y las relaciones sociales son las que estructuran el espacio en el cual se habita o sea que hay una concepción teórica que tiene que ver con la contradicción y el poder en territorio no es una construcción territorial que implique homogeneidad y no conflicto todo lo contrario porque el poder es el elemento que genera el conflicto en territorio ¿está bien? esa idea es clave y lo diferencia de espacio ahí hay Milton Santos dice que el territorio es el espacio producido por las relaciones sociales ¿no? diferenciando claramente el territorio incorporando las relaciones sociales como los que construyen el espacio en el cual se habita el espacio sería como lo físico pero el territorio es la interacción de las relaciones sociales con el ecosistema o el espacio como el espacio físico y diferencian claramente los dos conceptos que me parece que es importante trabajarlo eso a la interna de los equipos nuestros ese poder es concedido por la receptividad ahí yo tengo algunas dudas con eso porque en este caso en particular no es solamente la receptividad el movimiento sin tierra genera una contradicción muy fuerte y no hay solo receptividad el territorio es al mismo tiempo una convención y una confrontación dice Bernardo exactamente porque posee límites posee fronteras es un espacio de conflictualidades es un espacio de disputa y en el tema rural la tierra es un espacio de disputa fundamental eso lo hablamos recién en el grupo ese es un espacio de conflicto la compañera daba un ejemplo de grupos originarios disputando tierra claramente la tierra es un elemento que genera poder y contradicción a ese poder y está expresado en esta definición de Bernardo ¿está bien? ese trabajo ese trabajo no se lo ese trabajo está interesante movimientos socioterriteriales y movimientos socioespaciales es una revista yo la tengo creo que está en base digital la voy a buscar y se las voy a pero si no algún trabajo de manzano vamos a poner para incorporar la definición de territorio al esquema de la construcción de los mapas sociales dale la otra seguí seguí bueno dale una complejidad de un mapa hecho en una región en Uruguay que es hasta difícil entenderlo pero nosotros estábamos actuando con un proyecto universitario en este campo de la UR y esto nos sirvió mucho para saber por dónde venían los tiros como decíamos vean la complejidad esto lo hicimos fue uno de los mapeos que hicimos en una mañana con informantes calificados vean toda la producción de conocimiento que hay ahí que después puede ser utilizada lo otro que aparece estimados compañeros que cuando uno va a conformar el equipo y va a entender es que toda la discusión que se da cuando los compañeros informantes calificados van espacializando hay una negociación de cuál es el elemento porque eso es una producción colectiva de informantes calificados la técnica consiste en proponerles a los grupos con los cuales a los informantes calificados con los cuales vamos a trabajar que mapeen todas las instituciones grupos y agentes que hay en territorio y después que ellos los distribuyan en estos dos ejes esto no lo hacemos lo puede hacer el equipo solo pero esto lo hacemos en forma participativa no participativa lo construyen los informantes calificados y en general lo que hay es que por ejemplo la asignación de esta institución en ese lugar da lugar a una conversación entre los tres o cuatro informantes calificados que den la fundamentación de por qué hay afinidad y por qué hay poder para cada institución y para cada gente y esa es una información preciosa en general nosotros si podemos grabamos toda la entrevista y eso sirve después como un material precioso para entender lo que pasa en territorio no solamente la producción en el mapa sino cómo se llega al consenso entre los informantes calificados a ubicar este triángulo que representa a una institución ahí en ese lugar lo otro que también es muy interesante es ver quiénes tienen situaciones de contradicción y de afinidad eso también si hay tres informantes calificados produciendo eso bueno por qué hay una relación de conflicto entre este grupo de mujeres y este técnico de la intendencia de la municipalidad cuál es el motivo que fundamenta que ese vínculo contradictorio de contradicción esté presente y eso lo incorporamos como parte de la comprensión por parte del equipo o del grupo motor de lo que pasa en territorio o sea que también si utilizamos la técnica en toda su dimensión nos permite entender lo que pasa en territorio entender por qué pasan las cosas que pasan y si bien es un mapa que tiene es una foto en general cuando se determina una relación de contradicción se echa a mano alguna historia pasada ¿se entiende? la relación de contradicción no está ahora esa fue en 2014 porque en ese momento pasó tal y tal cosa y eso yo lo no lo capta el mapa pero si lo capta el registro que hago de la entrevista ¿está bien? o sea que también tiene la posibilidad de entender cómo se llega a esa situación en el territorio dale seguí esta es una investigación no es una investigación de tipo participativo es una investigación que hicimos en 2006 que tenía que ver con esa idea ¿no? determinar los actores y las relaciones sociales existentes y su situación de poder con respecto a la implementación de un plan de manejo en un área protegida esa es una laguna esta es la laguna de Rocha estas son las costas de Rocha esta es la paloma altamente recomendable para los compañeros que no han ido podemos recibirlo allá no tenemos casa pero podemos recibirlo en las costas y lo usamos para determinar la factibilidad de implementar un manejo participativo de gestión ambiental fue una investigación de corte extractivo porque la hizo el equipo de investigación no fue una investigación participativa pero el mapeo fue el que nos dio los elementos para entender y proponer algunas cuestiones a la política pública de cómo gestionar en forma participativa y qué conflictos había en función de ese proyecto que no era nuestro sino que era un proyecto que andaba en el aire de gestión participativa para un espacio protegido a nivel de la laguna de Rocha en Uruguay dale esa es la publicación que se la puedo pasar bueno esa es parte de una cartografía que hicimos con esto voy a explicar en detalle la metodología los dos ejes poder y acá cambiamos vieron acá es afinidad al proyecto acá sería afinidad a la construcción de una gestión participativa en la laguna de Rocha los dos ejes dale cuáles fueron los íconos que utilizamos eso ustedes lo van a hacer en campo hoy o mañana no sé si hoy se van a poner de acuerdo le van a explicar a los informantes calificados a los compañeros qué significa cada símbolo cada ícono acá nosotros usamos instituciones organizaciones asociaciones y grupos y sectores informales acá estaban algunos yo no me acuerdo cómo habíamos puesto los agentes individuales pero ahora lo vemos relaciones fuertes relaciones de afinidad fuertes relaciones de conflicto y relaciones débiles esa fue la simbología que utilizamos eso después que los 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 compañeros de informantes calificados ubican los distintos íconos lo que le vamos a pedir es que después vean qué relaciones se establecen entre ellos ¿está bien? la siguiente lo primero que hicimos fue después que teníamos los íconos armados pedirles que ellos los distribuyeran en el plano esto fue el resultado de una entrevista a tres informantes calificados técnicos que trabajaban en el lugar que lo que armaron fue algo así como estos conjuntos de acción conformados por instituciones y agentes esta es la universidad de la república este era un grupo que trabajaba en la universidad de la república que estaba afín a generar un proceso de gestión participativa del área protegida ¿está bien? vieron que siempre queda más o menos ahí en general es lo que vemos intervenimos en proyectos en los cuales claramente tenemos afinidad pero los niveles de poder que tenemos en territorio nunca son importantes dale la siguiente acá están las situaciones de afinidad las verdes dale la otra estas son las relaciones más débiles dale la otra y estas son las relaciones que esos tres informantes calificados captaron como relaciones de conflicto en ese territorio yo no voy a entrar a explicar por qué podría hacerlo porque nosotros lo hicimos como parte de la investigación simplemente como ejemplo para ver que después de eso dale la otra construimos este mapeo este fue uno de los es el resultado de uno de los mapeos que hicimos con ese grupo de técnicos que dio este resultado y que claramente bueno una de las cosas que generaba contradicción era un espacio digo acá había por ejemplo los intermediarios de la pesca que eran los que compraban a los pescadores de la laguna de Rocha que claramente tenían relaciones con la dirección de recursos acuáticos pero también había algunas relaciones complicadas con las instituciones educativas de la zona no así relaciones de contradicción con esta que es la asociación de productores la cooperativa de productores de pescadores y había un gran conjunto de acción que estaba acá que no era la única institución que formaba parte de la universidad había un conjunto de acción público que estaba de este lado pero al mismo tiempo había un grupo donde estaba el ministerio de transporte y obras públicas que estaba en contra de una gestión participativa o sea que un mismo gobierno a través de distintas instituciones públicas tenía en territorio expresiones contradictorias de qué hacer con el territorio no sé si acá pasa eso pero allá tenemos ministerios que patean para un lado y ministerios que patean para el otro y eso hay que entenderlo y ver cómo lo manejamos dale la otra y como para ir terminando y para ver cómo cada voy a presentar dos mapeos hechos en el mismo momento con dos grupos en un mismo lugar para que vean las diferencias que surgen y algunas cosas que surgen como saturación de la información este es en un barrio de Montevideo que es ese ejemplo que yo les planteaba que tenía que ver con el proyecto de la escuela esta es la escuela 36 a la que estos técnicos le adjudicaban un poder importante en el barrio pero que le adjudicaban también un poder muy importante a todo lo que tenía que ver con el tráfico en el barrio que era opuesto a un proyecto educativo en la escuela a nivel barriero dale la otra este es otro mapeo en donde acá aparece estos serían los bunkers las bocas de pastadas esta información en los dos mapeos se repite en el mismo lugar acá hay unas si bien son solo dos mapeos hay una saturación de la información en donde todos los informantes calificados se están ubicando como contrarios y opuestos al planteo al tráfico y como afines a algunas instituciones pero vamos a ver los dos mapeos juntos y en estos dos mapeos juntos vean esta es una producción subjetiva intersubjetiva que es distinta por eso es que la crítica pero la idea es que de estas dos cuestiones veamos que cosas coinciden y por ahí podamos entender la realidad si ustedes hacen hoy de tarde hacen algunos mapeos y después vuelven y hacen o hacen hoy de tarde con otro grupo probablemente haya diferencias porque la captación subjetiva del espacio y del territorio es distinta por los actores pero si va a haber coincidencias y esas coincidencias son las que va a usar el equipo vean por ejemplo como se distribuyen las instituciones que son los triángulos rojos en un caso hay una visión de que hay muchas más instituciones que en otro y cómo se disponen en el territorio de todas formas el poder institucional es muy fuerte y es relativamente afín a la propuesta de la educación de la escuela en el territorio y otra cosa de las que aparecen es que hay algunos vecinos agentes individuales en el territorio que están en una situación de afinidad al proyecto y en una situación de poder semejante y hay otras coincidencias de ese estudio de los distintos mapeos es que nosotros trazamos las estrategias de intervención del proyecto los informantes calificados son los que los que tengamos porque de repente llegamos a un territorio y conocemos a dos técnicos bueno lo hacemos con dos técnicos después en la medida que vamos avanzando y tenemos una mayor disponibilidad de comunicación en el territorio lo podemos hacer con otros compañeros o compañeras que se integran en el equipo claro pero el informante calificado es aquel que dispone de una información suficiente del tema que me preocupa que yo la tengo que obtener y que el que la tiene es él por eso que es calificado es un informante llave dicen los brasileños son algunos integrantes de la comunidad del espacio del territorio que manejan la información del territorio entonces ahí tengo que ir a plantear la posibilidad una cuestión una vez mapeamos un espacio en un lugar en donde pusimos informantes calificados que tenían contradicciones entre ellos fue muy fue terrible porque ojo porque a veces uno tiene que cuando los informantes calificados les cuento rápido el ejemplo para que tengan la dimensión era un trabajo que estábamos haciendo con junqueros en el río Santa Lucía los junqueros son colectores de junco que hacen esteras pero hay toda una no sé debe haber acá también entonces ahí habitó una población que vive en la ribera del río de Santa Lucía que es un río en la costa uruguaya que vive de la producción de junco pero además hay algunas empresas por ejemplo hay una empresa que produce fertilizantes que tira los depósitos en los espacios de junco entonces hay todo un conflicto ambiental muy fuerte que tiene que ver con los junqueros con el uso de junco con el uso del recurso con el manejo de los efluentes de la planta de fertilización pero al mismo tiempo con esa modalidad de de la responsabilidad social empresarial vieron que está de moda ¿no? que las empresas capitalistas generen los espacios de responsabilidad empresarial en donde algunas de las cagadas ambientales perdón pero es así que hacen la intentan revertir a punto de partida de algunas cuestiones que tienen que ver como por ejemplo crear una cooperativa de los junqueros entonces seguimos cagando el río de la plata pero los junqueros tienen su cooperativa entonces ahí es una situación de tensión jodida porque también es una oportunidad para los junqueros pero que tiene que ver con la contradicción ambiental entonces como que estás ahí es muy difícil de manejar entonces cuando hicimos el vapeo la idea de la universidad era fortalecer el trabajo o la iniciativa de los junqueros pero nos parecía que cuando hicimos los primeros mapeos había un trabajador social que era el agente de la responsabilidad social empresarial disusa la fábrica para decirlo con nombre la fábrica que producía fertilizantes entonces lo invitamos al trabajador social y fue parte de los informantes calificados y se peleó con los junqueros y los junqueros se pelearon con el loco fue lo que está notable que se veía el conflicto cuando los informantes calificados tienen distintas concepciones es muy rico para entender además había otra contradicción adentro era que los junqueros le vendían a los tejedores entonces los tejedores acopiaban el trabajo de los junqueros entonces había una extracción de excedentes del tejedor semiindustrial que le compraba el junco todo eso lo pudimos ver y mapear y usamos esos informantes calificados cuidado cuando hacemos eso en el marco de invitar a la construcción del mapeo cuidado no está bueno a informantes calificados que son parte de la contradicción la evaluación de los programas de extensión porque en general nos dicen bueno pero que dejaron que dejó el programa bueno muchas cosas puedo dejar pero una de las cosas que puede dejar un programa que hay que evidenciarlo es como cambió la configuración de los grupos en el territorio en función de apoderamiento de algunos grupos de la gestación de nuevos grupos y eso el mapeo repetido no necesariamente con los mismos informantes puede ser con varios informantes puede dar si se hace durante varios momentos primero monitorear cómo es que va el proceso porque de alguna forma nuestra intervención va a cambiar las relaciones sociales que están en el barrio las relaciones vinculares los posicionamientos de algunos grupos si nuestra idea es el fortalecimiento de alguna organización probablemente esa organización a la vista de algunos informantes calificados o con lo que expresamos la información va a poder haber crecido en su relación de poder o no y eso lo puedo captar con algunos mapeos que haga en forma serial y sistemática eso por ejemplo a nosotros nos pasó cuando hicimos el primer mapeo en 2002 estaba ese grupo de mujeres que estaba ahí que era un grupo que tenía muy pequeña significación y formación y cuando hicimos un segundo mapeo a los dos años ese grupo tenía en esa colonia de 40 productores de leche y queso un nivel de capacidad de articulación y de poder completamente distinto que cuando arrancó el proyecto ese grupo fue un espacio de trabajo priorizado por nuestro proyecto en donde generamos un montón de actividades de formación participativa y de alguna forma las compañeras de la colonia que para salir de sus casas tenían que decir que no iban a conversar que iban a hacer un curso de peluquería porque si no tenían conflicto a nivel de la familia de que va a decir hablar a que fuera completamente legítimo en algún momento después del trabajo de algunas compañeras con él y después de su repensar su situación como mujer en el espacio de que fuera completamente legítimo que las mujeres se juntaran porque se tenían ganas de juntar y eso había era como una nueva producción de subjetividad en el marco de la colonia eso pasó ese grupo fue apoderado por ellas mismas nosotros contribuimos hubo un grupo de compañeras que trabajó con ellas pero fue producto del proyecto de extensión universitaria en parte y eso lo pudimos ver porque cuando hicimos después la tanda de mapeo no finales pero a los dos años de trabajo había cambiado la posición en el mapeo de ese grupo de mujeres de una manera muy importante sirve también para evaluar sirve para monitorear si lo que estamos haciendo con los grupos tiene una significación de su trabajo en territorio de su propuesta en territorio si eso avanza si por ejemplo los opuestos mantienen las situaciones de contradicción que tenían en un primer momento cómo cambia eso también cómo lo reconfiguramos el proyecto debe reconfigurar la idea es reconfigurar relaciones sociales y eso hay que claro que eso uno lo tiene en la cabeza claro que sí pero dónde lo veo dónde lo tengo como tangible para pensarlo con el equipo y con los grupos motores está bien o sea que también puede ser una estrategia de evaluación de los procesos de extensión que tenemos en territorio dale ahí nosotros tenemos un rol importante en esa lógica de producir el diálogo que facilite la causalidad de eso la explicación de eso ahí entendemos nosotros muchas veces también genera un proceso de entendimiento en los grupos nosotros hemos visto nos ha pasado con algunos grupos en los cuales hacemos mapeos del territorio de ellos que cuando lo ven espacializado y de esa forma como que le genera una nueva forma de ahí Freire hablaba de la posibilidad de que con algunas cuestiones uno pueda readmirar la realidad hay como una nueva forma de ver una cosa que es cotidiana que se ve de otra manera que se ve espacializada que se ve estructurada que se ve las relaciones entonces también nos ha pasado que algunos mapeos para los grupos con los cuales lo hacemos les da una nueva visión del territorio les da un nuevo entendimiento a veces lo saca vos me parece que incorporabas una cuestión bien importante que es el sentido común es una técnica que si maneja explicaciones y fundamentaciones nos saca un poco del sentido común también porque es como también teorizar sobre lo que vivo cotidianamente ese espacio de reflexión hemos puesto cuando hemos trabajado hemos puesto a las instituciones en un lugar de poder y afinidad pero no necesariamente a los técnicos de esa institución en el mismo lugar y eso vieron cuando hablamos del tema de la grieta hoy ahí aparece la grieta compañeros ahí aparece el espacio institucional que no está formalizado y legalizado por la institución que el técnico en campo también trabaja igual trabaja y que se aparta en territorio de lo que dice la institución y hace otras cosas y el mapeo lo detecta probablemente digamos bueno los técnicos de esta institución están acá pero Daniela con la cual trabajamos es una compañera que está afina al proyecto y la mapeamos como afina al proyecto y no como contradictoria al proyecto y es de la misma institución y eso que vos decís Priscila coincido plenamente que nos permite entender más para el trabajo con estudiantes cuando llegamos a los territorios y hacemos estas cosas es muy motivador el trabajo y con la gente también la gente se engancha mucho discute mucho problematiza mucho y esas son las cuestiones que a veces hablamos de metodología esta es una metodología que genera mucho diálogo mucho no estar de acuerdo a veces entre los donde ponemos este grupo eso a veces a veces nos puede pasar que cuando estamos poniendo los lugares a veces nos terminamos aburriendo no sé cómo nos va a ir hoy de tarde bueno está bueno ponelo ahí no nos va a pasar pero hay que hacer un esfuerzo para que primero tengamos la fundamentación de cualquier lugar que sea participativo que no haya porque a veces tenemos en los informantes calificados cuando lo hacemos tenemos los líderes metidos adentro los referentes metidos adentro y a veces es difícil que lo que sale del mapeo no es lo que sale de la cabeza del referente entonces eso también manejado hay una cuestión con respecto a los grupos motores los grupos motores cuando los conformamos en territorio hay que tener mucho cuidado de quien está conformando ese grupo que va a construir el proyecto en forma colectiva y ver cómo funcionan los liderazgos ahí y quiénes van del grupo motor hay que ser muy cuidadoso con eso porque si no podemos estar generando una reproducción inclusive a veces de liderazgo que tiene mucho poder a nivel de organizaciones de campesinos ahí no hay intereses de clase contradictorios pero si hay poder que no pasa por un interés de clase que pasa por cuestiones simbólicas de poder simbólico en territorio de manejar cuestiones en territorio de manejar cuestiones ideológicas entonces ahí también cuidado de cuando eso hay que verlo con los informantes calificados y hay que verlo en los grupos motores pero bueno es una aventura muy interesante es una técnica que nos permite de una forma relativamente rápida práctica entender que los compañeros con los cuales trabajamos en tienda con los estudiantes tienen un porque todo esto que estamos pensando no es para docentes compañeros volvemos a la primera es para hacerlo con estudiantes porque esto es parte del proceso formativo de los estudiantes en los cuales nosotros somos los que vamos a acompañar ese proceso los que vamos a intentar facilitar dar condiciones para que muchos estudiantes se enganchen en prácticas territoriales de esta dimensión si no esto solo pensado para técnico tiene sentido pero no tiene sentido en la universidad tendría sentido para una institución pública que no trabaja con estudiantes que no tiene formación pero en este caso en particular estas cuestiones están pensadas para hacerlas con los estudiantes con las organizaciones ni que hablar pero con los estudiantes son las estrategias de aprendizaje que tenemos que montar en forma cada vez mayor incorporando cada vez más compañeros estudiantes a este proceso desde la disciplina combinando disciplina ese es el desafío por eso no lo pensemos solo de la institución o solamente del trabajo docente sino el trabajo docente implica trabajo con estudiantes si no no es trabajo docente eso también es cierto inclusive hay que ver como los estudiantes ven a la universidad lo que no quiere decir que el equipo que está trabajando con ellas por ejemplo me vino el ejemplo de Rosario o Juama como se ve a Varsovia como la ven los vecinos pero como ven al centro educativo a la Siberia a Varsovia a la Siberia y al centro educativo que son dos instancias de la universidad que trabajan con el barrio de una manera completamente distinta como es que la subjetividad esa de los vecinos ven a toda la institución o ven a un grupo de compañeros o a un compañero o una compañera que trabajan en territorio eso también es importante ver en general los grupos de la universidad no la ven ven a algunos equipos pero bueno es como decís vos coincido estamos cansados si dale algunas cuestiones para tener en cuenta hoy todo este mapa es información de las organizaciones por tanto hay que ser cuidadoso digamos en fotografiar esta información en publicarla y demás pero algo más importante es que no todos los estudiantes facilitadores que acompañan a los grupos en territorio manejan bien la técnica ni todas las organizaciones van a necesitar que mapeemos esto eso lo tiene que ver cada grupo es decir si por cada comisión cada territorio van a haber dos compañeros del extranjero dos de otras universidades más algunos de la universidad de Cuyo difícilmente ellos digamos de entrada empiecen a hablar de las con quienes actúan con quien tiene conflicto y demás más bien yo creo que esta técnica pensarla para aplicar la mañana y hoy tal vez es un paso previo a aplicar esta herramienta ese paso previo es conocer a la organización conocer el contexto donde está esa organización que nos conozcan a nosotros explicar por qué si somos de Costa Rica de Brasil o de Chile qué estamos haciendo en ese lugar que haya un acuerdo digamos en qué vamos a trabajar el día de mañana me parece que mal haríamos si caemos como una técnica un par de agentes extraños a una comunidad que no nos conoce me parece que no hay que forzar en aplicar es una técnica una herramienta simplemente me parece que hoy más bien conocer los objetivos que nos conozcan establecer el acuerdo de qué hacemos conocer el contexto de esa comunidad eso simplemente y que no todos los grupos están claros si van a tener facilitadores y también que bueno es muy simple muy fácil pero también no caer porque manejamos la técnica hacerla nosotros lo importante es qué nos puedan decir los compañeros de las organizaciones porque se intenta mapear un objetivo común un proyecto en común pero no en los 16 o 17 lugares que vamos a ir la universidad tiene relación y proyectos en común entonces más bien en esos casos donde no hay una trayectoria previa un proyecto en marcha mapear alguna necesidad algún algún tema que le interese a los compañeros de las organizaciones lo que plantea Gustavo es parte de la coherencia teórico metodológica esta técnica puede ser enmarcada como una cuestión completamente extractiva o con la concepción que plantea Gustavo eso lo dijimos al principio nosotros nos ha pasado en algunas escuelas en donde el mapeo nos costó mucho empezarlo porque no había condición para empezarlo porque la gente quería convertir había necesidades por ejemplo de entender qué pasaba en la realidad nicaragüense en el caso nuestro no está pero puede pasar de que la presencia de compañeros de otros lados genera un nivel de motivación muy fuerte en los lugares donde vamos a ir y capaz que gira en torno de presentarnos de saber qué estamos haciendo de qué realidades tenemos y no debemos forzar que inclusive hemos tenido ejemplos de escuelas donde el mapeo no lo terminamos y íbamos a hacer mapeo de actores y mapeo de problema y no hicimos mapeo de problema porque no hubo condición ética para hacerlo porque no podíamos hacerlo porque no podíamos construir una cosa que venía desde la cabeza nuestra son técnicas que nos van a servir para poder dialogar pero si tienen que servir para poder dialogar y el diálogo no necesariamente cuando vayamos a territorio va a pasar por hacer el mapeo en particular claramente presentación decirle para qué estamos quiénes somos dónde venimos armar un esquema de lo que hemos hecho en la escuela que sea parte de arrancar el enamoramiento momentáneo con la organización pero no forzar nada bueno eso capaz que es de perogruyo que lo digamos muy obvio pero está bueno decir después todo el manejo compañeros y compañeras no es necesario decirlo pero todo el manejo que tiene que ver con el registro con las fotos con el grabar eso con cuidado con los cuidados que siempre tenemos cuando vamos a territorio no es llegar a sacar sacando fotos eso es muy obvio lo que estoy diciendo pero me parece que es necesario decirlo grabamos siempre y cuando no sé si es necesario que grabemos pero si alguno quiere grabar cuidado vamos a pedir permiso vamos a plantearlo con mucha claridad si vamos a sacar fotos vamos a hacerlo con mucho cuidado vamos a pedir permiso ante la gente vamos a plantear hay que ver si se puede o no esos son los cuidados del vínculo que me parece que nosotros lo tenemos integrado en todos los programas de extensión pero no está de más repetir y todos los cuidados que decía Gustavo ni que hablar que son los que hay que poner en juego cuando empecemos a trabajar y si no podemos hacer mapeo no hacemos mapeo igual la esencia es el diálogo que vamos a construir con las organizaciones con las cuales vamos a trabajar nosotros vamos a hacer una nosotros lo que vamos a generar es un espacio de diálogo cuando lleguemos a las organizaciones en donde nos vamos a presentar y vamos a decir bueno la idea podría ser esto pero vamos a ver si estamos de acuerdo si lo podemos hacer y la idea es hacer una producción colectiva en donde nosotros juguemos el rol de facilitar a repensar este esquema de territorio va a ser algo así como un encuentro una entrevista colectiva con los compañeros hay que ver cuántos compañeros nos reciben cuánta gente es la que está capaz que son dos o tres compañeros capaz que hay veinte compañeros bueno ahí vemos capaz que hasta se puede generar un espacio común y después hacer dos espacios no sé hay que ver en qué realidad nos encontramos tenemos que tener mucho cuidado con la ética de relación eso hay que cuidarlo siempre eso no no es una cuestión a no considerar en todas las intervenciones que tenemos no sé qué otro comentario hay estamos cerrando ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?